Con su permiso, Presidenta de la Mesa Directiva. Exposición de motivos. Reconociendo que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en el párrafo primero del artículo séptimo, establece, son ley suprema en el Estado de Quintana Roo, las disposiciones que establezcan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y esta Constitución. Los ordenamientos de que ellas emanen forman la estructura jurídica de Quintana Roo. Que la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad establece que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas. Y que con estos derechos, incluido el de no verse sometidos a discriminación fundamentada en la discapacidad, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano. Es por ello que los Estados, parte, entre ellos México, se encuentran comprometidos a adoptar medidas de carácter legislativo que sean necesarias para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las autoridades gubernamentales y o entidades privadas en la prestación o suministros de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades en beneficio de este sector vulnerable. En este instrumento internacional también obliga al Estado mexicano a aplicar medidas para eliminar en la medida de lo posible los obstáculos arquitectónicos de transporte y comunicaciones que existan con la finalidad de facilitar el acceso y uso para las personas con discapacidad y aquellos edificios e instalaciones que se construyan o fabriquen faciliten el acceso para las personas con discapacidad. Al ratificar esta convención, los Estados Unidos mexicanos refrendan su compromiso a favor de la promoción y protección de los derechos de los mexicanos que sufren alguna discapacidad, tanto aquellos que se encuentren en territorio nacional como en el extranjero. El Estado mexicano reitera su firme compromiso de generar condiciones que permitan a toda persona a desarrollarse de modo integral, así como ejercer sus derechos y libertades plenamente y sin discriminación. Consecuentemente, con la absoluta determinación de proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Los Estados Unidos mexicanos interpretan el párrafo 2 del artículo 12 de la Convención en el sentido de que en caso de conflicto entre dicho párrafo y la legislación nacional habrá de aplicarse en estricto apego al principio pro o mine, la norma que confiera mayor protección legal, salvaguarda la dignidad y asegure la integridad física y psicológica, emocional y patrimonial de las personas. No menos importante es destacar que en este instrumento el Estado mexicano se compromete a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otro índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención. Sobre todo, se debe asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás, al entorno físico en instalaciones abiertas al público o de uso eliminado a los obstáculos y barreras en edificios, vías públicas, etcétera. En base a lo anterior expuesto, debemos precisar que al referirnos a la accesibilidad se debe entender tanto a la posibilidad de ingreso desde el punto de vista arquitectónico como a la utilización de instrumentos, equipos y documentos. Por lo que respecta a las barreras arquitectónicas, son todos los obstáculos que se presentan en edificios y ciudades, impidiendo o dificultando el movimiento y el control de nuestro entorno y que afectan de forma especial a las personas con discapacidad. Es por ello que la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud los define como factores en el entorno de una persona que cuando están presentes o ausentes limitan el funcionamiento y generan discapacidad. Es por ello que para la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México deben de adicionarse y reformarse diversos apartados de la normatividad aplicable y replantearse ciertas atribuciones de la autoridad para que se facilite la movilidad de las personas con discapacidad. Para ello se propone que no se deje el arbitrio o a procurar medidas tenientes a reducir de manera progresiva las barreras físicas en edificios públicos, sino por el contrario, en aquellas de nueva construcción o tendientes a ser rentados para esos fines deberán contener y estar sujetas a las normas oficiales aplicables en la materia las necesidades de las personas con discapacidad, permitiendo con ello su movilidad en condiciones de acceso y seguridad adecuadas como lo son la utilización de rampas, señalizaciones, instalaciones de ascensores, pisos táctiles o franjas táctiles, baños con equipamiento adecuado, entre otros. Fundamos nuestra propuesta, además de lo referido en los párrafos anteriores, en las garantías señaladas en nuestra Constitución Estatal, la cual norma en el párrafo segundo del artículo decimotercero, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, la condición sexual, el Estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas que habitan en este Estado, el Estado diseñará, promoverá y llevará a cabo las acciones y medidas necesarias para garantizar el derecho a la no discriminación. Y en su párrafo segundo del numeral decino noveno, se reconoce el derecho de toda persona y colectividad a la movilidad bajo los principios de igualdad, accesibilidad, sostenibilidad y equilibrio con el medio ambiente. Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se falicilite su movilidad y a la supresión de todas las barreras arquitectónicas para su desplazamiento. En concordancia a ello, la fracción decimoprimera del artículo 14avo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo señala, las instituciones están obligadas a elaborar los programas de obra pública y los servicios relacionados con la misma y sus respectivos presupuestos considerando toda instalación pública deberá asegurar la accesibilidad, evacuación, libre tránsito, sin barreras arquitectónicas y físicas para todas las personas y deberán cumplir con las normas de diseño de señalización que se emitan en instalaciones, circulaciones, servicios sanitarios y demás instalaciones analogas para la persona con discapacidad. Por las razones anteriormente expuestas, tenemos a bien presentar ante este honorable Pleno Legislativo la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción séptima recorriéndose su contenido a una fracción octava que se adiciona del artículo 22 de la Ley del Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia del Estado de Quintana Roo, el párrafo segundo del artículo 27, el primer párrafo y la fracción tercera del artículo 30 y el párrafo segundo del artículo 32, todos de la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Quintana Roo. Y se reforma la fracción cuarta recorriendo su contenido a una fracción quinta que se adiciona del artículo 102 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. En la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los cinco días del mes de mayo de 2017, los diputados Tiarex Lesque de Ariño, diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, diputada Santi Montemayor Castillo, diputado José Carlos Toledo Medina y diputado José de la Peña de Ruiz de Chávez. Es cuanto.